En Nicaragua el consumo ha venido incrementando en las personas, sin embargo, hay algunas que hacen compras no conscientes o compulsivas, por lo que es importante que las personas eviten tener dichas compras compulsivas, se recomendó Educadora Financiera. El punto es no hacer compras de forma no consciente y eso es lo que nosotros perseguimos con nuestras estrategias, entonces empecemos a analizar qué es lo que tenemos, a ver si le estamos dando un uso óptimo a todo lo que hemos comprado, no en el diciembre pasado, sino en todo lo que va del año. Ya estamos cerrando ocho meses y tenemos varias cosas que hemos comprado y no necesariamente lo básico, sino que hemos comprado algo en una feria, que hemos comprado algo en una tienda, que nos gustó algo bonito, porque también es el equilibrio, hay que satisfacerse, si yo no digo que no se compre, sin embargo, tenés que ver si esas compras no te han causado dolores de cabeza, no te han empezado a que te estén llamando, que te estén pagando demasiados intereses. Entonces, es simplemente analizar todo el historial del rendimiento, de la productividad o de los beneficios, como le querramos llamar, de las compras anteriores para saber si en estos últimos cuatro meses del año las compras que podemos hacer pueden ser de beneficio para nosotros y nuestra familia. Cuando tenés más cosas de las que no estás haciendo uso, porque al final de cuentas, hacé un inventario y si vos hacé, tanto un inventario de compras, porque si vos hacé una compra dos veces a la semana de algo que vos no necesitas, yo les digo y sinceramente busquen ayuda, porque muchas veces queremos mitigar y consolarnos ante situaciones externas, que comprando no las vamos a remediar, no las vamos a mejorar, así que veamos qué es lo que compramos cada vez, qué es lo cuánto estamos, cuándo, cada cuánto estamos comprando y ahí vamos a ver si nosotros realmente estamos haciendo compras compulsivas. Gutiérrez Díaz, ¿cuándo una persona se convierte en compradora compulsiva? Sí, porque muchas veces es un ejemplo, cuando decís las personas que dicen yo compro esto porque me lo merezco y al final lo estás haciendo uso óptimo, entonces estás teniendo ese patrón de comportamiento y aunque yo no soy psicóloga, soy financiera, soy economista, soy educadora financiera, sí puedo analizar y sí puedo calcular qué es lo que cuesta a las personas ese tipo de comportamiento. Noticias 12, Darlin Tellez.